Para la gente que no está al tanto, se viralizó un video que grabaron en la Picol Italia, un weón que estaba como en una reunión, estos briefings que hacen antes del turno. Era como el jefe cocino. Y era, no, es el jefe de servicios. Era un culiado terriblemente tuja. El Tyson. El Tyson. El Tyson. David Plaza. Sí, sépanlo todo, sí. Viva en la granja. Viva, viva, en la granja. Viva, viva. Entonces, resulta que estos locos habían comido una torta. Un pedazo de torta que había quedado y estos weones lo pagaron y todo. Pero es que no, por loco, es que el acto. El acto. Pero por un pedazo de torta lo ponen. No es que los pierdan robando mercadería. No, 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 lo que pasa, mira, yo deduzco porque no tengo muy, muy, muy claro cómo es, pero yo cacho que alguien mandó mal una comanda, así como que sacó una torta de más. O alguien pidió una torta y dijeron, no sé, es que no le vamos a querer nada. Y como quedó ahí, en vez de mermarlo, dijeron estos locos, ya comámonosla nosotros. Y hicieron hasta un vale por la wea. Así como ya nosotros la pagamos. Ya. Pero parece que a tu compadre David Plaza no le gustó nada y tal. Puta, el culiao. Porque cómo son tan weones, chuche tu mare. ¿Estáis callando el mote o no? ¿Estáis callando? Es como que yo robara en un banco y le dijera, ahí está la plata, no me voy preso. Eh. Joder, el culiao. Mira, yo cuando trabajé en esa wea, yo trabajé como el 2006, ¿cachai? Y era así, flight, pero nunca tan flight. Este wea no dejó el vale, una vez lo pilló nunca. No, pero nosotros nos llevábamos para la wea, para el desconche. Por honrado, te pasó. Por honrado. No, no, pero había unos weones así, tujas, pero nunca tanto ese toque, así como garabatos, así una reunión de echarte putea. No, nunca, al menos yo nunca vi, pero eso fue el 2006, la gente cambia. Hemos visto un video que fue peor, pues bueno, hay unos aceites por ahí que... ¿El tío Aceite? No, no, otro. El Aceite es Don Hugo. ¿Te acordáis esa wea? ¿Don Hugo? ¿Eh? Ah, el viejo culiao. Es que se ponía lo que le corría mal, weón, le bajaba los pantalones, le agarraba el correazo. Lo bueno es de la pico, la puta, al menos no trabajábamos para ese culiao. Claro, weón. Es que sé que yo cuando caché la noticia, dije, pero por un pedazo de torta, weón. Es que el acto. El acto. Es agua de lealtad, suche tu mare, de lealtad. Yo en el 2000, 2001, 2002, trabajé en plástico Haddad. ¿Ya? Una fábrica de weas plásticas. La silla de la Coca-Cola, las tapas Zephyr, las peinetas Pantera, para los más viejos. Dueño árabes. Fábrica con turno de noche. Ya, sí. Por ende, había casinos donde te preparaban comida y te servían almuerzo y te lo daban ahí. Bueno, año 2000 yo ganaba 80 lucas. Ese era mi sueldo, tenías 20 años. Ya. Bueno, resulta que como había turno de noche, se quedaban las cocineras, se quedaban los guayos al turno. Entonces, esos guayos los alimentaban mejor, weón. Ya. Los guardias que contrataban eran externos. Esta empresa está en Ñuñoa, en Rodrigo Aranías. O sea, en José Aranías Metro Rodrigo de Araya. Y resulta que el viejo culiao Don Beto, el dueño, bueno, siempre seguía como a las 5 o 6 de la tarde. Nosotros salíamos un cuarto para las 6. Y en una el viejo culiao se va, y no sé qué le da el viejo culiao por devolverse. Como a las 8, y viene entrando, y viene saliendo la cocinera con una carretilla con mercadería. Conchetumbre. Y el guardia abriéndole la puerta, y el hijo de la vieja culiao esperándola con una camioneta para robarse la mercadería. El viejo dejó la manzaca acá, po, weón. Le echó cagando al guardia, a la vieja culiao de la cocina, le echó pa' la mierda, po, weón. Esa, weá, te creo que es un robo, que a lo mejor amerita la cantidad de chuchas que echó, weón. Nada que lo mejor. O sea, no, nada, amerita chuchas, po. Es que este viejo, el Beto, te agarraba chuchas, po. Con tu propia mentalidad de los 80, bueno, a nosotros, a mí me agarraba chuchas, entonces, weón. Se va a llegar a la bodega, weón. Puta, a mí me despachada. Pero si hay bodegueros, po, weón, hay flojos culiao, es que este weón tiene que estar vendiendo, weón. Así nos chichamos, weón. Es que la mentalidad del jefe antiguo, yo me acuerdo la primera, no, la segunda pega que tuve cuando salí del colegio, weón, era ahí en Almacenes París. Y está Don Goyo. Don Goyo, weón. Don Goyo. Don Goyo, a las de Don Goyo. Él era de la Marina, Don Goyo. Entonces decía, oh, está Claudio Culeado, con Chetumane. Ya está dormiendo, ese maricón, Culeado. Ando, Carlos, te veo, Culeado, weón. Culeado, ese weón. Este viejo Culeado, el Beto, era un viejo que medía como un metro en el 90. Ya. Pantalona media raja, así se parecía a Jaime Guzmán, el Culeado, más encima, Facho, el weón. Ya. Y cola también, igualito. Sí, pues, no, así caliente, para, caliente acá. Fue alcalde de la comuna para Hurtado. En esos años, en esos años, el weón es de allá, weón, de para Hurtado. Era un jardín que se llama El Encanto, nosotros le decíamos El Desencanto, porque era fea la weón. En esos años, el weón tenía una cabra chica, La Munira se llamaba. Tenía en ese tiempo como 10 años la pendeja, y un día se andaban paseando por la bodega, y todos los weones así, oh, Don Beto, con su hija. Y le dicen, oiga, usted va con su princesa. Sí, voy con mi hijita, que la amo. Y no, la pendeja se tropieza, se cae. ¡Párate, por mierda! Después de toda la temporada, ¡párate, por mierda! Yo le tiro chuchas solamente a la gente que amo. Claro, entonces ese loco, el de la pico, la de haber amado a estos weones. Claro, weón, era un deseo culiado y a carnal, más o menos. Los quería ver enteritos. Una pasión Sharon Stone, no sé, weón. Claro, weón. Ocho entera. Unos bajos instintos. Por eso cuando yo vi la noticia, me acordé del agua de Jadar, porque dije, ya, Samerita, weón, a lo mejor los pilló robando, porque weón decía, ustedes tienen una movía. Y para mí una movía es, te estáis llevando acá, en ese baño. No, pero que te comáis un pedazo de torta, weón. No. A lo mejor te estáis pegando un tortazo, no sé. Claro. Pero algo, ¿cachá? Hay ocho weón. Hay ocho weón, ya, pero en ese rubro, culiado. De más. Estaba lleno, weón. Más encima que esos weones trabajaban. Si yo me acuerdo, luego, nosotros, bueno, ya lo hablamos una vez, porque a mí esos culiados nos daban comida. Yo me acuerdo que cuando te daban, tenías que pedirla, y como que se la echaban, así. Ah, este culiado quiere comer, ¿cachá? Igual, olían, te lo juro que olían las weas antes de, así como que le iban a entregar, y olían así. Me acuerdo, una encuridad así puso como una cara y la sirvió igual, ¿cachá? Yo duré un mes en esa wea porque quería que me pagaran así las 130 lucas, una wea así era. ¿Cachá? 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 Nosotros éramos los runners, estábamos ahí en la cocina. Entonces, el garzón se quedaba solo en la plaza, ¿cachá? Y yo no he trabajado nunca más en otro restaurante que funcione así. Entonces, no sé, tenía ahí, no sé, una fontana de pasta. Entonces, vos la llevabas ahí para allá y se la pasabas ahí al garzón y el garzón te la recibía a vos y la ponía en la mesa. ¡Paya! Eso era todo. ¿Eres como un maître? Claro. No, porque el maître se supone que el guán que igual maneja todo. Claro. ¿Cachá? Yo era el runner nomás. O sea, como que así el puente entre el cocinero y el garzón. Y el garzón, claro. Las pegas que en cualquier otra pega haría un garzón, ¿cachá? Pero aquí las hacíamos nosotros. Los garzones se paraban nomás. Estaban ahí parados y como que tomaban el pedido. Para el pedido y la weá que otro hiciera esa otra weá. Claro. Pero ese ha sido el único restaurante culiano en el que he trabajado que funciona de esa manera. Yo trabajé en dos. Yo trabajé una semana en el Shop Doc. Y me echaron por no ser flighte. Yo quiero escuchar a esa weá. ¿Saben que usted no entra? Describa. Expláyes. Juan, vos lo dijiste. Usted no entra en el perfil nuestro. Yo le dije, puta, qué bueno. Es bueno. Es bueno saber que no soy flighte. ¿Y por qué? Porque me robaron el personal de la mochila. Bueno. Me agarraron mal al toque los culiados. Y flighte los buenos. Trabajé en el de huérfano. Ya. ¿Sabes que está acá? No sé, todavía está. Esa weá del flighte de repente que no echan gente. Yo me acuerdo que yo trabajé en un Casa Idea, el del Parc Carusco. ¿Esta es la idea? Claro. Y la weá, un weón llevaba la vida entera, creo que edificó Casa Idea el culiado. Y estaba de reponedor. Yo también estaba de reponedor. Y el culiado lo pillaba en cámara y toda la weá, el weón le robó el celular a una compañera. Ya. Y ese weón lo podrían haber echado a cero. Sí. ¿Cachai? Pero como los weón no manejaban, parece que la weón, la jefa ahí no manejaba la weá, legislación y la weá. Como que tenían miedo y tener que pagarle todo. Cacha, tener que pagarle todo. El loco estaba en cámara robando así. Y no lo echaron nada. No dejémosla ahí nomás. Y le peló. Aparece el culiado pelándole la weá. Después yo trabajé en un café-restaurant en Lyon. Ya. A donde estaba París, a la vueltecita había una weá. Y yo, yo era el encargado de despacho. Pero casi que nos habían pedido a oficinas. Como entonces mi propina era una basura. Y el único lugar que pedía todos los días, y que nunca me dejaba propina, las weonas de la UDI. Estaba a la vuelta, po. Para variar. Que por eso tienen plata, porque no la dan. Sí, pues. No, si eran las secretarias, ni siquiera eran los políticos. Ya. Y de repente se me caían las weas, los tomates, las lechugas. A conchetumara la lechuga. Con rabia. Sí, ¿no? Y ahí se las tiraba. Traigamos churrasco, un pollo, no sé qué weá. Y una bebida, la hay. ¿Pero eso era en el Shop Talk? No, en el café que te dije. Ah, en el café, perdón. El café se llamaba Plats Café. Ya. Y después ya pasé a ser como mozo, así, garzón de la wea, po. Pero no. Yo cuando trabajaba en la pícola, los garzones eran así como bacanes. Imagínate. Así eran como, no, es que este es garzón. Así es ese toque. Me lo imaginamos. Si eran los guanes muy tujos. A los guanes le hacen toda la otra pega. Sí, po. Y ellos llegan, entonces ellos gozaban como de cierto privilegio. Claro. Había un loco que me acuerdo que andaba en moto. Y todo así, oh, es que este culiao. Así es ponente. Así como. Gana moneda. Y yo me acuerdo que de repente ese guán cuando te penqueaba, porque te penqueaba. Pero como te digo, nunca llevo como a los garabatos. Una vez un guán me dijo así como, vos no te afeitas tu idea, guán. ¿Cachai? Y yo le dije, ¿cómo, mijo? ¿Cachai? Así como. Es que no, yo no aguanto esas guías. Y además que era un culiao tan perdedor, loco. Que me decían, esa es la guía que me da más rabia. Culiao, traerle perdedor. Lo mirá, y vos para abajo y el culiao de allá abajo. Sí, vos, sí, sí. Y me acuerdo que él decía, guéa, así, de esta índole. Como tipo, mira, cuando yo empecé acá. Así, ¿cachai? Como así. Historia de superación. Lecciones de vida, eh. Qué rabia, eh. Bueno, en todas las pegas hay un guán que, no sé, vos tiene, como que supone tener antigüedades y otras cosas. No, así yo cuando empecé acá, yo era igual que usted. Y ahora, así como, mírenme ahora donde estoy. Claro. Gracias a, como he sido. Claro. Qué rabia, con chino. Estoy aquí mismo hablando contigo. Eh, ¿cachai? Oh, qué rabia, luego. No, así, guán, es muy, muy lentor. Yo, puta, yo empecé a trabajar en el año 2000. Imagínate, guán, hasta ahora. ¿Eh? 19 años trabajando en distintas guías, principalmente en ventas. No, y te quedas alto. ¿Eh? Te quedas caliente. Hasta los 80, cuyo. Claro, más o menos. Y no, ah, pues, también pasé por esos rubros culiados de garzón, guán, de promotor. Pero, como digo, a mí lo que más me llama la atención es esa guaya, como el desconocimiento de los medios, así como, oh, guán, no puedo creer que pase esta guaya. En Orregoluco, yo una vez iba a trabajar de barra o de garzón, no sé, andaba buscando una pega. En Orregoluco, ¿vos cachai, Orregoluco? Sí, po. Vos igual, po. ¿Dónde está el subterráneo? Claro, donde está el subterráneo, es que Orregoluco son como puros bares culiados y al medio hay puras mesas y como que vos te sentáis y en realidad como que no sabía en qué bar culiados estáis. Claro, pero estáis. Estáis en Orregoluco. Yo una vez fui a buscar pega ahí y en Orregoluco nadie pagaba, ¿cachai? Nadie te pagaba turnos. Te pagaban la propina nomás. Y yo le decía, ¿pero cómo? Le dijo, no, lo que pasa es que vos venís por la propina, ¿cachai? No pagamos. Tenís el beneficio de entrar a atender. ¿Eh? Y si te dan propina. Una hueá así. Y además les teníais que pagar a la casa. Teníais que pagarle así como un porcentaje de lo que hacíais. Yo le dije, qué hueá, Julián. ¿Qué es esto? Y esto nos fue hace mucho, ¿vás? Hace como el 2012. Así como ayer. 2012, tiene que haber sido, 2012. Ya. ¿Cachai? Y pasa caleta, güey. Hay caleta helada donde vos tenís que pagar así las propinas. Oye, la propina eran generosa o no, al menos. Ya, pues mira, sí. Lo que pasa, si vos te ponías a ver a estos hueones que no denunciaban ni hueá rara, es que igual en este rubro vos no ganáis mal, ¿cachai? Tampoco ganáis bien, ¿cachai? No ganáis mal si estáis dispuestos a sacarte la rechucha, ¿cachai? ¿Cachai? Puta, yo había días que yo a 100 barras yo me hacía como 100 lucas de propina. ¿Cachai, güey? ¿Cachai? 100 lucas y de propina. Los años nuevos, yo cuando trabajaba años nuevos, dos gambas, tres gambas y una noche. ¿Cachai? Fácil. Sí, entonces estos hueones, claro, la cuidan. Pienso yo, en el último lugar que trabajé de barra, que yo era como jefe de barra incluso, a mí me pagaban 13 lucas así la noche. Claro. El turno así como mi sueldo. Y además las propinas, ¿cachai? Pero claro, habían días que yo me llevaba 3 lucas, ¿cachai? Que era así como para la micro. Puta, lo que le pasa a mi bolola, porque mi bolola trabaja en un pub, en un bar, en un pub culiao que queda en la sexta región. No diré cuál para que no se la vayan a jutear los culiao. ¿Es una región que no existe? Cerca. Ya. Cerca. Y, puta, claro, ganan una plata por la noche, que es como, no sé, de las 5 a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero allá no es como acá, que cierran las guas a las 2, a las 3, allá cierran la mesa a las 5 de la mañana. Sí, po. Pero en la caga de locales, tan chacha, que no tienen tarjeta de... Débito. Sistema Transbar. Ay, de perro. Y la gente de allá, estos guasos culiados, no están acostumbrados a dejar propina. Ya. ¿Cómo? ¿Cachai? No tienen el concepto. No se hay harto, por los brasileños, por ejemplo, no tienen el concepto de propina. Entonces, lo que están haciendo... Japoneses tampoco. Lo que está haciendo mi bolola y, bueno, el resto de sus amigas que trabajan con ella, es que cuando ven que una mesa, no sé, pues consume las 30, 40 lucas, le ponen ahí el 10% sugerido. Y ahí recién los culiados, y la pega de mi bolola igual es chacha, porque me ha contado a veces que los guones no se quieren ir, y ha tenido que quitarle las botellas de la mano a los culiados. Ah, sí. Por el choro, po. Ya, pero si esa guada... Eso va a ser todo belladista. Y el jefe así como que, no, pero déjalo y la guada, el consumo, pero el consumo va a vos, pues conchito. Sí, pues exacto. Pero yo me estoy quedando a estar ahora en el pico. Sí, pues bueno. Yo cuando trabajaba en Vitacura, yo trabajé en el Centro Cultural Amanda, y trabajé en otros bares que están por ahí mismo, en teclados, todas esas guadas ahí en Vitacura. Sí. Y también, pues estos locos, yo entraba a las cinco y media de la tarde y salía como a las cinco de la mañana. Ya. Y en vez de a las cinco, nosotros cerrábamos la barra, y la cocina cerraba como a la una, y la barra cerraba como tres y media, cuatro máximo, ¿cachai? Y vos hacés el last call, así como ya, vamos a cerrar, también, unos culiados así que estaban guayando con una botella hace cinco horas, loco. Así que los culiados como, ¿te pudiste tomar la guay a irte? Y luego, ay, pero ya, pero yo estoy trabajando, vos culiados. Mira, por ejemplo, yo no estoy pasándolo bien como vos. Mira, en el Gluck, por ejemplo, en el Gluck, y la raza va al 6, 8, 9. Lo que hacen los chiquillos es, el horario de semana es hasta las dos de la mañana, dos y media, terraza. Cierra la terraza y los dejan hasta las tres, tres y media en el segundo piso. Y ahí ya no venden más. Oye, vamos a hacer la última venta, listo. Nada más. Y la gente ya está acostumbrada y sabe. Y listo, ¿cachai? Nadie pelea, nadie reclama. Y el que no sabe, aquí se enteró. Qué güey. Exactamente. Exactamente. Y la raza va al 6, 8, 9. De martes a domingo. El domingo debe ser bueno. Bueno, el domingo cierra la once. Ese rubro, culia, es horrible, güey. Y, güey, además, caleta estos güeyones. Los mismos que saben en la tele, incluso estos güeyones se van a ver en la pico de Italia. ¿No han visto al Jorge Alí, güey? En Chris Carpentier, esas güeyas, esos culia. Pero dígalo, la vez pasada no dijo nada. No, no, porque después me meto en atado. Oye, a lo mejor voy a trabajar con tu compadre, Alipo. ¿Deberían...? ¿Vos? Sí, me ofrecieron a hacer estándar en Cachafás. Andi, ¿le quemáis ese local? Los miércoles. Andi, ¿le quemáis? Vamos a ver cómo resulta, güey. Y ahora no soy fome, así que el aire mal. Lo que decís tú, que la gente en los medios como que se sorprende, porque no conocen esa realidad. Como el otro día, la que el Calderón, que hizo una guapa en el Palogar de Cristo. A ver, con la que el no, viejito. Hablé con ellos y me di cuenta que tenían vida, que respiran, que comen. Es la misma güeya. ¿Cachafás que a eso voy? Es que hay gente que no tiene idea. ¿Sabes qué tema? Debo haber cantado hablando de la Kelsor, de la Kelsor, el Me Creo Panky. Me Creo Panky. Me Creo Panky. Ah, yo te quería volver a mandar esa güeya. Una tuicaculia. Más respeto con la Kelsor, ya lo dije. Eso por lo largo, acuérdate. Es mi polola. Ella no lo sabe aún. ¿Tú la conoces en persona? La he visto en persona. Yo una vez la atendí en la Pumanque. ¿Y cómo fue? ¿Muy pesada? Estaba pendeja así todavía. Yo creo que tenía 16, 17. Yo trabajaba en la Pumanque, en una tienda culiada, vendía ropa metalera. Y entró. Yo dije, ¡Uy, la Kelsor y la buena! Ya era alta, ya estaba. Si es alta. Y coqueta la buena. Coqueta. Siempre le han gustado a los buenos más viejos. Igual como que coqueteaba y la guay. Y dije, mira, no, se te voy a llar este día. Y de repente en la puerta, ¡Mona! ¡Vamos! La Raquel. Vieja culiada. Vamos, vamos, vamos. Tengo que ir a la peluquería. Vamos, vamos. Chao, chao. Chao, Kelsor. ¿Viste? Él la amó antes que tú. Pero no con la misma intensidad. No creo. Yo tengo artista de famosillo, bueno, después se las voy a mostrar. Sí, pero bueno. Sí, son buenas las historias de los famosos. Como te digo, a mí son las weas que me alata. ¿Cachai? Porque muchos de esos weones que... Calete, gente tiene así como emprendimiento. Me acuerdo en el tiempo, años atrás, cuando se hablaba de esa wea del entrenegro. Esa wea que era del Piñera. Del Negro Piñera. Y del Miguelo. Y del Miguelo. También yo me acuerdo, yo escuchaba puras historias de terror de esa wea. Sí, bo. ¿Cachai? Y la cagó. Sí. Pero bueno, si el negro Piñera llegaba con una bolsa culida como de kilos y tiraba... ¿Qué? Saque. Falopa ahí. Tomen, tomen. Como que la regaba. Pero si se culiaba así, ese weón tenía un amigo de este como el círculo de roqueros, motoqueros y no sé qué wea. Se llamaba Ian. Y ese weón tenía un bar que se llamaba Tabarúa en Manuel Montt. Y cuando estaba de cumpleaños el Ian, claro, el negro llegaba también. ¿Cómo se llama el local de la Anita Alvarado? También tuvo uno. Tentación algo. Algo así, ¿cierto? Como una tentación, una wea así. Sí, la Anita Alvarado tuvo una wea también. No, Delirio Caribeño. Delirio Caribeño. Delirio Caribeño. Así se llamaba. Así se llamaba. Sí. Delirio Caribeño se llamaba esa wea. Delirio fue como el hoyo. Obvio. Deliró. Mujer. Deliró en el Caribe. Pero se van a administrar el chorro hoy. Ordinario. Patriarcal mentario. Ese se lo administra Johnny Herrera. En Family Friendly, pero acá me suelto en esta wea. ¿Vos leíste el libro de la Anita Alvarado? No, wea. ¿Vos lo leíste? ¿Y con la toneta mongólica? Yo lo leí cuando íbamos en el colegio. En ese tiempo me pajeaba con otra wea. No, no era para pajearse. No, de mal. No, yo lo leí cuando íbamos en el colegio. De hecho, ¿te acordáis las viejas de la biblioteca las que tomaban Coca-Cola todo el día? Sí. Me acuerdo que ellas la tenían. Y yo me acuerdo y dije oh, préstenmelo por favor para leerlo. Y me dijeron no, que esta wea y te ponía a buscar a esas weas que no, wea. Estás curado así ah, veamos a Anita Alvarado. Vamos a ver si está ya está. Pues Pajas Chile. Cacho que yo no sabía que habían videos de X videos de Anita Alvarado para empezar. Pero ¿y por qué la dejas ponerse ahí, wea? Hasta los partidos de fútbol conviven así. Pero wea, si las mismas weas no suben las weas a veces. No. Y la verdad es que cuando estuve involucrada en Trate Blanca. Estuve involucrada en toda esa mujer. Sí. En este podcast estaba en Brugia. Pero al principio los hijos así que le decían hija de puta. Puta orgullosa. Puta, claro. Puta, sí, lo son. Bueno, la verdad es que sí. ¿Tuvo una mansión brígida en Chicureo? Chicureo, sí, me acuerdo. Que después le hicieron una teleserie Brujas. Yo me acuerdo de una wea cuando ella salió como en un reality que salió en pelote y se tiraba peo y que la habían baneado en el 13. ¿En la recha? Sí, habían hecho como una wea donde ella se tiraba que la habían censurado habían borrado como la parte que salió a ella porque iba caminando y se mandaba un peo. ¿La dura? Sí, el pelote que se tiraba peo en el catotón. Sí. La gay chatón. Usted le puede pegarle, la puede tratarle, la verdad. Usted la puede culiarla. La gay chatón. La gay chatón. Usted la puede culiarla. Usted la puede culiarla. Y yo le dije todo. Jiménez. Traja. Se tira peo. De todo. De la tula. De todo. De todo. De todo el chetumare. Salió como una wea y después ella habló y decía no, es que los weones de Canal 13 creen que nosotros somos robots. Que no, Anita Alvarado no se tira peos. Claro. Me acuerdo de que hablaba una wea. Anda en pelota, se tira peos. Traja. Claro. Chanta peo en la tula. Usted la puede culiar. Usted la puede culiar. Y no le paga. En el libro de ella decía que había estado porque también vivía en Japón. Y supuestamente había ido como una wea como de show en vivo que un loco le había pedido si le podía hacer caca en la guata. En Japón, Alemania. En Japón. Así que era como ese toque el libro. No, era así como sexy. Para nada. No, tiene que contar con las weas. Era como ella cuando chica que comía puros porotos y todo. Y contaba como su wea. A por eso te irá tanto peón. Sí. Juan, todo tiene sentido. Todavía está prendida. Está hincha todavía. Sí. Porque ella decía no, y cuando chicas siempre comían así como porotos en tarro. ¿Y por qué está hablando de la gay? Si está hablando de la pico en Italia. Porque esto es patriarcal mental. Yo decía la pico. Por la pico. No, ahora es peor muy sexy. Claro, como tú decías la realidad de ellos es distinta a la de otras personas. No, todos nacieron en cuna de oro por ejemplo. Exacto. Yo hoy día estaba viendo otra guada del matinal y decían como no, que mostraban como un audio de una mina que era jefa que estaba como penqueándose unos locos porque habían ido a patronato a comprarse un chaleco porque eran que todos eran con un chaleco así sin manga. Igual que no lo tenía se iba despedido. ¿Cachai? Y me acuerdo que la mina decía como ya periquí tenés que pagar tu uniforme. Sí. Pero es que eso es imposible decían así. La guada nunca trabajó en paque así en Monte Carlo. ¿Cachai? Nunca así. Igual la gente culiana tiene ni idea. Pero por ejemplo la tonquita no me la toquen esa guada cuando pendeja empezó a trabajar como los 16 de modelos así promotora 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 y salían comerciales con esta guada en la sabcapola salían juntas. Un par de guadas ricas guano. ¿Qué fue de la sabcapola sigue siendo rica? ¿Sí? Sí. No tiene como 70. Da lo mismo. Está más vieja la Carla Valero ¿La viste cómo está? No. De macra a cagarlo. Por ahí yo caché una hueá. Pero de estar enferma esa mina guan. Se parece a la Gladys Marín con chingos. Ah, no estoy hueviendo. Googlela guan. Eso es feo. Está mal la flaca guan. ¿Y qué le pasó a esa mina? Se hizo como un hito. No, depresión, intento suicida. Votó por el PC. Se afilió al PC. Carla Valero. Sí, le pasó de todo. Claro. Pero claro, hay guanes que se han vivido esa raya. Por ejemplo, el Pancho Saavedra, ese guan es de Curicó, creo. Y ese guan siempre fue un guan humilde que siempre quiso estar en la tele hasta que lo logró. Pero el guan conoce la realidad del chileno, porque ese guan nació en cuna de oro. Claro. Sí, se ve súper mal. Sí, se parece a Dalsim. Sí, se parece a Dalsim. Está muy mal la flaca, loco. Está súper flaca. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, hay guanes que conocieron esa realidad y pueden hablar con propiedad de la hueá, pero por ejemplo, cuando está la Raquera Gandoña ahí, esa guana nunca va a poder empatizar con un garzón. No. ¿Cachai? Jamás, pues guan. Así que guan, no vayan a la pícola Italia, guan. No, eso es lo mejor que podría hacer es no ir nunca más a cagar. Ya cagó ya el... Y más encima que salen los hueones así como, no, nosotros repudiamos totalmente el actuar de esta hueá. Sí, después los mismos garzones así como, no, este loco es terrible amigo de los jefes. Ahora, están diciendo que el hueón tiene esa conducta porque en la casa el guan es Superman, po, guan. Es el mandoneado. ¿Ya? Y que la mina del loco es celópata y no lo deja hacer ni una hueá. Entonces, toda su frustración... Es culpa de los garzones. Exacto, exacto. Toda su frustración... Ya para las señores las hueán por teléfono le hacen enojarte que llegue a su marzo. Como el guan es, igual un guan debe ser un guan súper inculto, ¿cachai? Entonces, toda su frustración la descarga contra la gente que él tiene. Porque es como que le di un... Es como guardia de Blockbuster, así le pasa ahí una pistola y cuando se jura... Se jura a Paco. Claro. De Blockbuster, la hueá antiguo, claro, ¿cachai? De Top 7. Claro, entonces el guan tiene que tener esa mentalidad de que me desquiten la pega. O yo soy jefe, yo mando. Claro. Es que esa es la hueá. El pequeño poder. Yo he trabajado con guan y así como, no, yo mando acá. Pero así como garabatos de ese nivel... Yo mando acá, hueón.